Viernes 29 de abril. Cuida de lo que se te ha confiado. 1 Timoteo 6.20 No podemos darnos el lujo de dejar que el deseo de tener más cosas nos distraiga. El poder engañoso de las riquezas podría ahogar nuestro amor a Jehová, nuestra gratitud por su palabra y el deseo de llevarla a otras personas. Mateo 13.22 Si queremos cuidar de las cosas que Jehová nos ha confiado, debemos actuar rápido ante los peligros. Ensayemos de antemano qué haremos si de repente, mientras usamos internet, o vemos una película o un programa de televisión, nos encontramos con información apóstata, o con una escena inmoral o violenta. Si estamos preparados, actuaremos con rapidez para protegernos del daño espiritual y estar limpios a la vista de Jehová. Salmo 101.3 Y 1 Timoteo 4.12 Los cristianos debemos cuidar de las cosas valiosas que Jehová nos ha dado, las preciosas verdades de la Biblia y el honor de enseñarlas a otros. Si lo hacemos, tendremos la conciencia tranquila, una vida con verdadero sentido y la felicidad de ayudar a otros a conocer a Jehová. Gracias por ver el video.